No, la verdad que bien, la verdad que bien, somos un grupo que dentro de todo nos conocemos de chico, así que por lo menos por afuera se hace lindo y ahora dentro de la cancha nos estamos empezando a conocer un poco más, así que bastante bien, para hacer la tercera práctica que llevamos, bastante bien hasta ahora. El día a día se hace más llevadero entonces, porque se conoce. Sí, sí, gracias a Dios, sí, al conocerse de chico, por ahí es más un grupo de amigos que un equipo, como quien dice, y eso está bueno. ¿Y eso a qué ayuda? No, y ayudan todo, ayudan lo deportivo, por ahí en los momentos difíciles ayudan a levantarse entre todos. La verdad que yo ya lo viví un año en Neuquén, que el grupo afuera era espectacular y terminamos perdiendo una final, pero creo que fue el levante del equipo, era más que nada eso. ¿Cómo lo están tratando aquí en Firmat? No, bien, bien, siempre, la verdad que todos los años que vinimos siempre nos trataron bien, cada año un poco mejor, así que la verdad que no tenemos palabra para agradecer todo lo que hace la gente acá. ¿Con qué expectativas para el torneo? No, siempre las mejores, siempre las mejores, la verdad que por ahí uno sabe que no somos los principales, como siempre dicen en la lista, la verdad que el torneo se armó fuerte igual, pero la verdad que tenemos un equipazo, confiamos en nosotros y creo que vamos a dar todo como siempre hicimos. ¿Cómo ves la zona? Bien, bien, dura, creo que es la zona más dura que tocó en el torneo, pero ya hemos tenido zonas difíciles, hemos salido adelante, así que confío en el equipo, confío en cada uno de los chicos y creo que va a mandar bien. Parece que cada sorteo siempre la Santa Fe le toca la zona más difícil. Sí, de acá estábamos viendo el sorteo en vivo y nos queríamos morir, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo bueno que tiene el básquet, te toca lo difícil ahora y para salir campeón tenés que ganar todo. Sería lindo arrancar con el pie derecho, ¿no? Sí, siempre, siempre, la verdad que en un torneo, una zona corta, no tenés margen de error, perdí un partido y estaba prácticamente con un pie afuera, así que vamos a tratar de hacer siempre lo mejor, estamos tratando de entrenar de la mejor manera, de tratar de encontrarnos lo mejor posible entre nosotros y bueno, vamos a ver qué pasa en los primeros partidos.